hola hola mis amigos de asesores especializados hoy traigo un vídeo no muy largo en el que pretendo explicar qué sucede con las posesiones de los provisionales que a posterior acreditan un título de maestría o de especialización o de doctorado en el tema de los profesionales que ocupan una vacante o licenciados que ocupan una vacante temporal o una vacante definitiva y son nombrados en provisionalidad se tienen en cuenta los documentos acreditados al momento de la posesión qué quiere decir esto muchos nos han efectuado preguntas con respecto a si estoy ya nombrado y me titulo de magíster o soy normalista y me titulo de licenciado o soy profesional y me titulo de magíster o de especialización y tengo derecho a la aplicación del decreto 4 49 que es el que rige para este 2022 con respecto al mejoramiento académico ante esa pregunta me me permito citar o indicar que el estatuto de profesionalización docente y el dulce o decreto único reglamentario de educación regula todo el tema de la carrera docente y en este en este mismo decreto brinda derechos de carrera a quienes ya están nombrados en superar un periodo de prueba y están ya en carrera administrativa el provisional no está nombrado en carrera administrativa no goza de estes de estos beneficios y el estatuto de profesionalización pero precisamente lo que quiere es que a medida que tú te cualifiques generar una remuneración por mejoramiento académico en este orden de ideas es importante tener presente que la ley 1278 dispone que quienes recibirán esa asignación básica mensual correspondiente al nivel o grado de escalafón en el que sean inscritos una vez superen periodo de prueba como en el caso de los provisionales ellos acreditan documentos al momento de la posesión y una vez superado el periodo de prueba y tienen obviamente los de carrera tienen derechos de carrera pues ostentan esa posibilidad de mejoramiento académico bajo el decreto 4 49 del 2022 pero los provisionales como al ingresar no se escalafona no se inscriben en escalafón se toman en cuenta los documentos acreditados para poder determinar el grado o nivel a que corresponde de acuerdo a su acreditación por lo tanto no podría o en consecuencia no se podría llegar a viabilizar que los docentes provisionales incluso después de estar vinculados en vacantes definitivas y logren del reconocimiento de nuevos títulos académicos ya que conforme a la normativa vigente como les indique no podrían ostentar este está este beneficio que sólo lo obtienen las personas que se encuentran en carrera por el contrario si podrán acreditar los documentos para que reposen en su hoja de vida y obviamente no generaría ninguna remuneración ningún mejoramiento académico y ninguna aplicación del decreto 4 49 espero que haya sido lo más clara posible eso sí en posteriores vinculaciones por ejemplo en sistema maestro cuando tú participas acreditando la maestría y obviamente la experiencia después del puntaje si podrías llegar a vincularte nuevamente en el nivel a en este caso si tienes maestría entrarías en treja si tienes ya licenciatura antes eras normalista por sistema maestro si podrías aplicar y aplicaría ese título sería una nueva vinculación en una en una vacante temporal del sistema maestro recuerda suscribirte a mi canal me encuentras en instagram y en facebook como asesores especializados en shopify spotify también me encuentras y por supuesto recuerda compartir estos vídeos para que lleguemos a más personas y podamos generar conocimiento porque el poder del conocimiento puede estar a un clic